Son los payasos Chespirín y Nené quienes están llevando a cabo CHOV en el área de la Catedral de Ciudad Juárez para apoyar a la señora María Elisa Salazar, quien tiene un problema de cáncer en uno de sus pulmones. ¿Su nombre, señora? María Elena Salazar Garay. ¿Cuál es el problema que tiene usted? Pues son varios, son varias enfermedades las que ahorita me están trayendo para un lado y para otro, pero ahorita realmente es una llaga cancerosa que traigo en el pulmón derecho. Y pues aquí con el apoyo de un gran amigo es el que me está ayudando, el que me está apoyando económicamente para todo lo que yo necesito. Pudo conseguir la que me cuesta 7.500 y ahorita lo que más me urge son unos estudios que me salen también poquitos caros. Es unos estudios pulmonares de 7.500 pesos, de 4.500 a 7.000 pesos. Y pues desgraciadamente yo no cuento con nadie más que con ellos. Chespirín, ¿qué le motiva el ayudar a las personas? Bueno, nosotros lo que somos aquí en la plaza, yo, el payaso Nené y todos organizamos varios eventos. Cuando nos piden ayuda o algo, pues tratamos de ayudar en lo que nosotros podamos. Ya que nosotros también de esto vivimos, de la plaza, de la gente, del apoyo bonito de la gente, tanto Nené como yo. Y tratamos de dar una parte de nosotros, una parte de nuestro trabajo, al cual a veces se nos hace gratitud o felicidad hacerlo. Y en el caso de la señora, pues la apoyamos en, ya hicimos un evento aquí en Gualdos, ahora hay planes de otro evento para ella, sin lucro, porque todo es únicamente para sus gastos de ella. Y pues esa es nuestra manera de ayudar. Dinero no tenemos, pero tenemos mucha voluntad, corazón de ayudar a la gente. Y es así como los payasos Chespirín y Nené están ayudando a la señora María Salazar con este problema de cáncer. Para Net Multimedia, les informó Eber Chávez Aguilar e imágenes de Manuel Moren.